Ella no tiene ninguna arruga porque mezcla vaselina con huevo, pero de esta manera. Solo bate la clara de huevo a punto nieve y agrega una cucharada de vaselina y sigue batiendo. A su vez, agrega una cucharadita de miel, bate una vez más y ya tu mascarilla estará lista. Esta mascarilla nutre, hidrata y disminuye las arrugas de tu piel. Ahora lo que deberás hacer es agregar tu mascarilla en la extensión de tu piel y dejar que permanezca por 20 minutos. Pasado el tiempo, enjuaga tu rostro con agua tibia. Si llegaste hasta el final, escribe la frase ninguna arruga. Dios te bendiga.